Belén Esteban le dio un regalo secreto a Leticia, Felipe lo descubrió, un regalo de adulterio. Belén Esteban es la princesa del pueblo y Leticia Ortiz es la reina de España. La monarca del país y la de Telecinco tienen muchas más cosas en común, aparte de compartir nombramiento regio de cara a los ciudadanos españoles y los espectadores de la cadena de Basile. Por eso no es de extrañar que la mujer de Felipe pidiera esta semana que le llevaran un ejemplar de Lola. Para ojear y ver el vestido de novial de la Esteban. Belén Felizmente casada este pasado sábado con Miguel Marcos. La buena sintonía entre ellas dos, tal como recuerda la revista Vanitatis, se remonta a seis años atrás. En noviembre del 2013, cuando la colaboradora de Sálvame cumplió uno de sus sueños, conocer a la que entonces era su homónima de cargo, la princesa. Y el decimoquinto aniversario del diario La Razón propició este encuentro, aunque se saludaron y poca cosa más. Después de que Belén Esteban explicara aquella misma tarde en su programa que había ensayado muchísimo qué reverencia hacerle a la reina cuando se encontrará cara a cara con ella. Como fue el momento. La tertuliana se acercó a Leticia con permiso de la seguridad y ésta le dio la mano, le dio dos besos y le dijo, hola, Belén, ¿cómo estás? Y eso que las dos vistieron de la misma manera. Un fugaz momento. Fue en el año 2010. La princesa de Asturias luce un modelito de mango en una exposición en León. 24 horas después, Esteban lleva el mismo vestido en la presentación de una colaboración con la firma Furiesa, una marca de zapatos a la que sería el nombre para algunas piezas. La curiosidad es que una de ellas fue enviada directamente a Zarzuela, como regalo de la una a la otra. Poco después, la secretaria de la princesa de Asturias llamaba a Belén para agradecerle el gesto. Y ella, hinchada como un pavo, me ha hecho mucha ilusión que me hayan llamado. ¿Nombre del modelo? ¿Cómo no, princesa? Al oír lo que me decían no me lo creía. Pero la mencionada publicación apunta que aunque a priori, podría casar con el estilo de la ahora reina. Leticia nunca se los ha puesto, al menos en público, por lo que el gran deseo de la otra princesa nunca se ha visto cumplido. Que el departamento de carpinteria de Sálvame esté preparado. Si algún día pasa y Leticia le quita el polvo a este modelito para ponérselo en público, Belén Esteban no cabrá de orgullo por la puerta del plató. De momento, todavía permanece en el cajón de la reina. La reina de Sálvame se الا Gracias por ver el video.